Ladies, ayúdenos una a cantar esta parte, dice Yo sé que tu amor es puro pudiro, yo sé Porque no se me olvide esta noche mi risa El muelle con la brisa, la boca con tu sonrisa No se me olvide esta noche mi risa No se me olvide esta noche mi risa Y en el tiempo no hay risa, bebé Y en mi vecina como mando esta alegración Quiero volver a tu cuerpo, y va a ser eterno Porque amiguita tu me piernas, como Alejandro Sá Y cuando pagaré, me pongo el mundo a las nubes Y en esa melancolía, mi piel no se ha de noche y de día De culpa de no conseguir canciones, sin cuantan problemas si tú no eres mía Y solo por un beso, yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave, de que no sea nada y me geniza No se me olvide esta noche mi risa Y en el muelle con la brisa, lamentó tu sonrisa No se me olvide esta noche mi risa De eso el alma me frisa Detiene el tiempo mi risa Y luego mi pide Yo siempre he dicho que mis mejores momentos en el escenario Se deben a la participación de ustedes los fanáticos Honestamente los momentos mas épicos en el escenario es cuando participan ustedes Sobre todo cuando suben chicos a cantar conmigo He notado que muchos durante mas de una década han subido Con mucho carisma Hasta el punto que muchos de ustedes creen Que we plan this shit Que yo hablo con ellos tras bastidores o mi equipo y le dicen You gonna learn the song And we test them and that's not true Estos momentos salen tan especiales porque son espontaneos Por ejemplo canciones como Y en el caso de un reclamo Somos ya 12 apres